Con un despido desarrollado en Milagro, Guaya celebró su 191 años de pro-inicialización en el que participaron 22 delegaciones con maravos melodóricos, con parzas y bandas de música. Las reinas de los diferentes pintones pusieron el focador de 10 en este despido de integración, el mismo que el próximo año se verá en Daulet. Temas que expresaban la identidad y la cultura de sus pueblos pudieron apreciar los asistentes que se dieron siempre en las calles de Milagro. El evento contó con la presencia de las principales autoridades de la provincia.